El mapa, le das a Start y le darás un circulito azul y le darás el nombre. Y luego ya te vas a Jugadores y lo ves. Andrés estás, que es un coyotito, que vamos a hacer en envío 192, la verdad, ese es el exacto. Que está ahí vacilando de todo lo que tiene, ¿no? De todo lo que ha comprado. Esas son de pase de temporada. Es lo que te digo, al final... Y si yo hubiese sabido esto de los mapas, tendría mucho más de lo que tengo, ya te lo digo yo. Hombre, si hubiese descubierto esto en vez de 3 o 4 meses, pues medio año, ¡fuah! Solo con irme un día, digo, mira, un día hago... que solo tengo pena. Bueno, es que mañana no sé. Pero mi idea, ahora que se me van a acumular varios mapas de tesoro... Yo de normal, cuando tengo 4 o 5, entonces lo que hago, que es un ratito, es hacer la semanal y hacer los mapas del tesoro. Y los desafíos como que me dan un... me los aparco un poco igual. Claro, eso lo hacía antes. Ahora no, porque ahora, como es mediodía y tarde, que son dos veces, pues me da tiempo a hacer más cosas. Pero antes, que jugaba solo después de cenar, pues no. Cogía y... Y por la noche, pues decidía si tiraba a tope desafíos o subir roles también, porque al principio todavía me faltaban roles por subir. Vale, me tengo mandado ya la invitación. A ver si ahora... A ver si ahora... A ver si ahora... Hay que volver... Hay que volver... Nada... A hoy ya no. Se ha puesto el streaming, solo la tele, lo que sea. Entonces, claro, es lo que dice. Si no hay nada que me motive a hacer más... Pues al final, claro. Hacer por hacer... Pero bueno, como yo estoy acostumbrado a eso... Vamos a ver si el François quiere hacer un lingotazo para que lo ponga amarillo. Vamos a ver si... A ver, ahora... A ver, ahora... Ah, en vez de hacer señas y ya está. Si no, no he dormido. 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 ¿Pero son servidores de Rockstar? Vale, estoy fuera con el carro. ¿Tú qué desafíos tienes por aquí? ¿O ya los tienes hechos? No, no, hombre. Es que eso te sube también el rol. Ahora, como tendré que volver a poner un licor, me doy a entrar con cuadrilla y lo haces. Pues coño, que tocar con la banda es una chorrada y servir también. Me pones ahí a servirme a mí y ya está. Porque tú todavía no tienes banda puesta. ¿O sí? ¿Licorería tú ya tienes puesta la banda de música? No. A ver cuánto que lo hacemos ahora al volver entregamos esto y esto se hace en un pedo, hombre. Muy bien. No está mal. Es como todos los roles. Que son unos cabrones y tienes que invertir hasta que lo tienes subido. Entonces a partir de ahí ya realmente te renta un poquito. Hasta que no subes no te da para invertir. Ya, yo te digo yo. El rol de licorista... Yo creo que cuando lo subí a 20, yo aún no tenía. Yo tenía licor medio. Todavía no tenía ni licor fuerte. Porque no tenía pasta para licor fuerte, ¿sabes? Y aún así, subí antes licorista que el de cazar. Porque el de cazar sí que es verdad que... Bueno, el de cazar ya cuando descubrí lo del mapa, entonces ya me hice con las carretas y ya tal. Entonces dije, hostia, esto ya es otra cosa. Pero es que sin el mapa interactivo y tal... No, no mola. No mola que es... Es un coñazo. No, que los tesoros... O sea, los... Los coleccionables... Son los que te encuentras alrededor del pueblo. Que te encuentras de casualidad. Porque yo iba por todos los lados. Pues aún tengo ese vicio de... Voy por algún lado y ya... ¡Pam! Pulso. Voy pulsando siempre el de Adai. Y entonces si oía el ruido así como de campanas de tal... Entonces ya me paraba y empezaba a buscar. Aquí esto es que... Como por culo... Me atropello. Es que... Testigo, ya empezamos. Como cruzas sin mirar la calle. Eso no se hace. Ya está. Entonces yo... Yo iba siempre hundiendo el joystick para ver si me saltaba algo. Eso y los mapas que te ven de ella. Pero claro. Solo tres. Son solo tres objetos... Premio licorista. Mantén pulsado para ver... Vamos a ver... Ah mira... Otro... ¡Pam! Otro reseteo. Que bueno. Pero aquí no tengo ninguno más. Bueno, luego lo veré. Eh... Hago... Voy a pillar el viaje rápido. Entro con cuadrilla. Y hacemos tus desafíos. Y luego ya... Si quieres te... Te pones tú. Y basta. Tú le correría. Y le damos a... Una misión de la trama. Y hacemos tus desafíos. Y luego ya... Por lo menos si has hecho la del barco... Creo que ya te queda... Un par. Entonces... Si hacemos la penúltima hora... Y la última ya... O la haces tú. O mañana hacemos lo que sea. Ya está. Pero ahora por lo menos lo de interactuar y bailar con la banda... Lo haces aquí y ya está. Si eso... Ahora porque no tal. Pero cuando te metas la... La banda y todo eso... Esos desafíos los harás tú. Arreo. Bueno... Eso yo... También lo he vivido una temporadita. Hasta que ya he mejorado el internet. Pero... Se va haciendo... Eh... A ver... Si te gusta... A mí lo que es el tema... Pb y farmear... Siempre me ha mola. Entonces... Yo iba y ya te digo. Sí, está guay, pero... No... Hay que... Aparte... Eso... Se te tiene que dar bien. Tecla de ratón, ¿no? Yo también le he... He jugado bastante de tecla de ratón. Pero aún así era malo también. O sea... No es que... No... Nunca... Nunca ha sido bueno, la verdad. Pbp. Y... Y luego es eso. Luego es que... Si dijese... Bueno, es que estoy... Mediano. Igual me salen alguna partida buena y tal. Pero no. Era de que me... Si me salían toda la tarde una partida buena, daba gracias. El resto eran malas y al final... Te cabreabas. Y luego... Y luego por conexión también. Yo ahora... Yo la verdad... Y esto no es que sea la panacea, pero... Yo he notado una barbaridad. Y aún así... Tampoco. Nos falta conexión aquí en España, pero... Por todos lados. La verdad... Aquí hace falta... Tú piensa que... En el... El Division... El 1 y el 2 que yo he jugado... Tenía un amigo... Que era de aquí también de Valencia... Y él jugaba con... A lo mejor... Con franceses... O con... O con... O con griegos... Y claro... Decía que un francés... La conexión más floja... Más mala que tiene... Creo que son 300 MB simétricos... A ver... Habrá sitios que no... Pero... Ya más apartado... Es lo que decimos... Como si te fuese tú... A... A la montaña... A una caseta... Rural... O algo de eso... Pero... Si estás... Vives... Medianamente... No hace falta que vivas en... En Madrid Capital... O... En Barcelona... Que son... Digamos... Las principales... De aquí... Que... Que... En que sea una ciudad... Más o menos bien... Digamos que... Ya tenían conexiones así... No... Entonces... Claro... A ver... A ver... Si... Si se lo quiera... Jamás se nota... Te ha soltado el logro... O... O... Vente... Échame aquí... Nos... Nos... Nos emborrachamos, ¿no? ¿No? ¿Es interactuar... a servir un apoyo aquí en la barra vamos echando aquí el botazo mira que me arrepentí cada vez que veo la chaqueta mira que me la pillan negro claro, es que fíjate los puños y lo de las solapitas es otro marrón y en doradito la negra era así también es un tono no tan, creo que era más negro por fuera o como esta más o menos, pero fijate, me jena tela igual pero en negro y era una chulada pero como no veo esto digo, me la pillo en marrón que es lo que me va a juego con el traje que yo llevaba más o menos sí, pero porque yo llevaba eso las botas así marrones, el tal y digo, me la pillo así y ya te ha saltado vale, pues nada, crea cuadrilla si quieres tú y a ver si te deja a ti no, tendrás que ir a destilería también te ha echado a ver la licorería y todo ya, pero como la licorería tú puedes invitar a gente sin que estén en tu cuadrilla no debería de no, pero digo porque a ver, lo bueno es que aquí esta manzanita está cerca siempre tienes un teléfono cerquita si te deja me invitas y eso y hacemos el remate final y eso, y hoy aún pararé antes y todo menos más que me estaba parando mucho más tarde sí, eso se raya muchas veces no sé por qué sí, dale a entrar al compadrilla si, dale a entrar al compadrilla exacto, tan seguro como la muerte y no sé qué Oh, la chaquetilla esa está chula también Tiene las mangas ahí como un pájaro, ¿no? Me falta prepararme a hacerme uno así más negro, aunque como están los de cazarrecompensas en oscuro, tampoco me he preocupado por hacerme el atuendo de esos oscuros ¡Uy! ¿Esta es la última? Yo creo que sí Hombre, está diciendo que a Denely que lo traigas como puedas, pero que a Hickson, que es el que la quema a ella, que hagamos lo que queramos Y han salido ahí las botellas estas de inflamable De inflamable Sí, sí, cuando rescatas al sobrino tonto, al final de esto no te sale un vídeo Que sale que lo atrapan a él, el de Denely que está escondido ahí entre matorrales y piedras Y se ve al, digamos, al policía como está en un caballo y hay dos que la echan a ella a la cabaña al fuego Ahí, esta es la última Pues sí, la verdad, porque así, yo creo que es que yo, mira esta, por las imágenes que veo Que está ahí con la botellita, que las tienes que rociar y todo Y los alambiques y todo eso, ¿no? No, pues esta, 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 esta es la que la lía, el sobrino Es que la lía, el cabrón la lía en todas las historietas, eh Desde que lo rescata, lo único que hace es liarla, el mamonazo Y a mí me pasa lo mismo, pero eso hasta que descubrí lo de la cinematográfica Que me lo dijo, eso, otra cosa, ¿sabes? O sea, de un... toda mi vida jugando y ahora, pues eso, una semana por ahí Que Cracket me dijo lo de que la cinematográfica también se podía usar aquí En el online Si, si, no, el tío se informa a saco y encima... le echa, claro, le echa ahora, es normal, si no tiene nada... Ah, vale, aquí ya es Si, ahora coges, coges un de estos y tienes que aquí... ir rociando esto, ¿como era? ¿con el R2? ¿con qué era? Ahora, exacto, R2 97, 96... Si, si, tienes que llegar a cero Pero, pero cuando ya esté la mancha quitada, te tienes que ir a otra mancha amarilla, que son las 4 al 100% Si, eso debería ser suficiente para ese lugar Recuerda, tenemos que bajar todo el área Ya está Ya está A ver, cuando... Ahora, cuando... Bien, parece bastante bien Ahora... Vamos, vamos a encontrar algo de cover Ahora viene el aliada padre ¿Dónde está? Wagon está aquí ¿Tú no lo has visto de esto? ¿Tú no lo has visto de esto? ¡No! ¡Hostia! ¡Vamos a flipar, hombre! Menos mal que no se me ha ido la lengua ¡Lem! ¡Tienes un minuto de guerra! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de ahí! ¿Qué diablos es esto? ¡Tienes que estaba bien! ¡Tienes que estaba bien! ¡Mr. Caton! Me siento como que me has evitado Y tú eres el Braithwaite ¡Qué tristeza! De príncipe a pezano ¡Tengo armas que cubren toda esta área! ¿Es un peligro? ¡Dame ir! ¡Los llamaré! ¡Y tú puedes tener, Danny Lee! ¿Qué? ¡Mr. Bateman! ¡Puedo tenerlo! ¡Qué muy rico! ¡Lo vende rápido! ¡Y también tengo $100! ¿Está aquí? ¡Bueno! Nunca dejé haber dicho que no soy un hombre razonable ¡Vamos, entonces! Si vas, ¿por qué le van a ir? ¿Por qué le van a ir? Estás solo terminado, por lo tanto Solo voy a encontrar a los grandes peces ¡Puede tus manos arriba! ¡Mmm! 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 ¡Oh, aquí es el Halfwit! ¡Es que realmente es un hombre que su madre No me bebés mucho! ¡Tu bordo de puta! ¡Gracias por todo esto! ¿Vas nunca preguntado por que te dejé vivo ¡Ey Awesome! ¿Cómo es tu madre, por favor? Nunca he tenido la oportunidad de la preguntarte En la boate Escucha que está muy bien ¡Bastad! ¡Ahí está! ¡La gran potencia! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Cómo está todo! No, no, lo pa' que ha estado petado de fuego, tienes que ir por el caminito, hay que ir cargándonos a los que salen, y hay que ir con cuidado con el fuego, porque si te quemas, nos vamos a la mierda. Hay que capturar al Denili. Ay, mierda, perdón, me he equivocado yo, ¿ves? Te digo, ves con cuidado con el fuego, y me lo he comido yo. Hay que ir por aquí, exacto. Sí, sí, bueno, va siguiéndolo, y al final lo puedes pillar con el baja. Ah, mierda, iba a revivirte que no da tiempo. Hay que seguir, esto puedo encargar desde el punto de control, hay que seguir el caminito, es un caminito que hay, lo pa' que antes me he desviado. Si te das cuenta, siempre por el medio no hay fuego, y es ir siguiendo el caminito ese, ya está. Y lo vas matando a todos, lo vas matando a todos, y ya cuando no hay fuego, entonces es cuando puedes capturar a este. Antes yo creo que no. Creo que ya lo tiene programado para que no puedas. Me va a hacer sacar la escopeta que sí. Me voy ya cuando estés más lejos. A ver, ¿dónde están? Tienen que estar quemándonos. A ver, tiene que igual donde giramos. Sí, pero ¿por dónde? A ver, era por aquí, por aquí, vale, 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 ya. No, no es cuestión de fuego, es de que voy a encontrar el caminito recto. Ahora por aquí, ya me voy a por dónde. No, ese ya se quede más o loco. Vale, a partir de ahora ya lo puedo sacar. Cuidado que por ahí... Más adelante creo que hay uno... exacto, digo, hay uno con la metabuelta. Vale, ahora viene lo bueno. No, no hay que ser rápido. Con eso te lo digo todo, ¿verdad? Y ahora ya sí que hay que matar a estos y coger al Denili. Pero qué mentira, por si le dan la cabeza. Estoy en el suelo, no sé si te dará tiempo. No, voy a estar lejos, pero da igual. Voy a echarme un tónico también, que no me he acordado. No, porque aquí había que... un tónico no vendría más. Porque estos son durillos. Ya estás cerca de aquel, ¿no? Ya está, silba tu caballo... bueno, cargamelo. Ya está. Ahora silba el caballo y ya está. Ya va. No, 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 no. Ahora recorres que no con un trocito y enseguida te salta la... La calle, es bueno. Vamos a ver la braza. ¿Te crees que quería trabajar con un gran peso? Necesito protección Pero yo era... No, 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 no. 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 No, no. No, no. Peligro, ¿no? Hombre, se supone que esto no debería de... Quedar recuperado, pero bueno. Ah, ya está. Ah, lo verás, hombre, no te voy a contar. Y más el final, por lo menos que lo sepas. Tengo que irse. Me han sacado. ¿Qué quieres de mí? ¡Snape! ¡Te dejaste de morir! ¿Qué era lo que tenía que hacer? Seis años. Te da mi confianza. ¡Puede! ¡Puede! Escucha. Claro, esa es una salida. Si has estado tan lejos, nunca me verás de nuevo. Yo no... quiero decir, yo... Solo vas, Daniel Lee. Aquí. Es buen whisky. ¿Y Hickson? No, el otro, si no le haces nada, te mata el a ti. Es un cabrón. Yo vivo en mí mismo. Tengo muchos recuerdos alrededor de aquí. No, no lo sé. Quizás no. Por ahora, prospero. Exacto. Vamos a aprovecharlo. Sí, sí, no la... No, no, me da igual. Yo creo que siempre que he hecho misión de ella... Y aquí está la puerta esta grande, que me raya a mí. Sí, ahora si le das a Start... Progreso... Y en misiones de la trama... Me imagino que ya te sale 100% y te saldrá... Tierra de oportunidades y Vida del licorista. Y ya puedes elegir para... Para repetirlas desde ahí. No hace falta ya que vengas a hablar con la maguiesta. Ahora, al repetirlas, no lo sé. Igual sí. Pero no lo sé. No te lo sabría decir seguro. De personajes y del licorista no lo sé. Sí... No mucho. Me sale una guarida. Lo digo porque tú llevas una de dos. Y está aquí delante. A mí me da igual porque yo... La segunda no creo. Es que si no me tengo que pasar buscando la que flipas. Pero... Pero tú que lo tienes a huevo para completar el desafío. Lo hacemos y ya está. Pero tú al final... ¿Dónde tienes tú la destilería? Ah, vale. No sabía yo que aquí había otro punto. La destilería. Arriba Strokeberry, ¿no? Entre Strokeberry y Ballant. Hay una cosa así. No, a ver. Lo bueno ahí es que... Que tienes... A ver... Aquí no se puede bajar. A ver, por aquí. Por aquí sí que bajo. No, me hay que dar un poquito de vuelta, pero así que... ¿Qué estás haciendo aquí? Entre los balazos. ¿Qué crees que estás haciendo? Pero está como bug esto, ¿no? Hombre, no me dispara nadie. Ah, estoy aquí. Estoy aquí tan tranquilo. Ah, coño. Me tienen a Garlin también. Ahora por hablar, ¿no? Pues se supone que por aquí... Mira, este... Yo iba a decir... Este está ahí parado. Y no me hacía nada. Ahora te digo yo que... Estaba como bugueado, un poco. En teoría ya está, ¿no? Ahora nos falta uno por ahí, ¿no? No, creo que me lo he cargado yo, enseguida. Si es que estaban quietos. Es lo que te he dicho. Estaban como que no... Vamos a saquear un poquito por aquí. Vamos a ver que la escopeta de cerca... La escopeta de cerca sepa pillar. Ya. Ahora ya me he picado, ¿ves? Ya me han entrado ganas de buscar otra... Otra guarida. Es que es una mierda. Porque ahora vas y de aquí hay que respawnear otra. Te puedo salir enseguida como te voy a estirar la vida. Me pica porque es medio lingote. Si no fuese medio lingote me daría igual. Pero... Si, esta sí. Pero por eso que me he picado ahora. Porque como es... Ahora tengo uno de dos. Es solo encontrar una más. ¿Sabes? Y me sacaría un medio lingote más. Pero... Me ha dado por saco. Coño, me he quedado a cuatro de hacerlos todos. Yo creo que está más que bien. Que hay 19. Me he hecho 15. O sea... Haciéndote 14. Y a la mitad son 7. Me he hecho 7 lingotes. Yo creo que no está nada mal. Más lo que va. Ahora que voy a resetear algún premio. Que creo que me ha saltado antes. La verdad está eso. Un de los premios. Y yo creo que resetearé esto y chimpum. Lo de Maggi... Ok, esto no es necesario. Entonces ya está, mira. Número que es. Lo de Maggi. Y no es algo que más se ve. Es de la parte que se ve ahí. En el que no se ve. Eso para qué sirve Para nada Para ir y hacerte los círculos amarillos De fuera, ya está Útil O sea, útil eso Luego para cachondeo, para tocar Para los bofetones Y lo de los abrazos Y todo lo que quieras Para eso todo lo que quieras Pero utilidad, utilidad Es ir y beberte un licor fuerte Que te hagan los tres círculos amarillos Igual que la olla Te vas a la olla del campamento Mira, aquí estoy uno para restablecer Cero Este no, este no Lo mejor es eso Pero completa telas Las que te... ¿No? No te está más a cuenta Ahora que ya tienes Bastantes colecciones O se los has vendido todos La última vez que has ido Pero te has dejado vacío, ¿no? Es que ahora que ya vas teniendo Y tal Y ya no te hace falta A lo mejor Sacar tanta pasta Ya vale la pena Que te vayas acumulando un poco Saludos, ruso ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Vas a darle tú ahora A la red? A la red Nosotros hoy pararemos un poquito antes ¿No? Por lo menos yo Porque ya tengo más o menos claro Todo Estoy repasándome algún desafío Un premio de estos Un premio de estos A ver si hay alguno para Aún no Vale, pues nada Ahora, bueno Creo que no hay nadie Que tal Lo dejaré Y como estás En la lista de host Ya te lo hará Porque dejo el portátil Lo dejo en marcha No lo suelo parar Andaba en otra Me está haciendo el hostel A mí Gracias Gracias por el hostel Aunque va a durar poquito Tío, el vídeo no Tranquilo, tranquilo No te preocupes Si no ves que no Como al emitir por la play Yo creo que eso No lo voy a poder hacer Porque he estado leyendo un poco La configuración Y hay una URL Que la tienes que copiar A tu OBS O algo así Igual es para después De afiliados Si, eso también Eso también he visto Pero sobre todo He visto en la configuración Que había una URL Que la tenías que colocar En el OBS Con un browser O no sé qué Y claro Yo no uso OBS Es imposible Con la play no hay O sea que Claro, dice Si no, no deja Pues nada Directamente Aún no lo he desinstalado Pero lo he desactivado Porque no hacía nada La extensión esa No me iba Está chula Porque puedes poner eso Igual lo hago para que... Sí Vale, perfecto Hombre Si lo haces Tranquilo Que yo Lo compartiré O le daré like O lo que sea Que eso está bien Es información El día de mañana Si hago Si me pillo Capturadora Que lo dudo bastante Porque Ya se ha acabado Mira 0,4 por 0,8 Ya me he sacado Casi un lingotito más Con repetidora quizás se pueda Sí, claro Con una capturadora Un splitter De HDMI Y tal Entonces ya Lo que hace Es capturarme Lo de la play Y mandármelo al ordenador Y ahí ya te puedes meter Un OBS Y hacértelo más guay Pero también es eso Es... Hay que invertir Y de momento No se puede Aún así Lo del afiliado Esto me va Me va a costar Tendré que streamear Algún que otro juego A ver si Me cae algún follow Por ahí Pero tú al final Pedro Tú sí que has llegado ¿No? A los 50 Te falta la media Hostia Que putada Pues ya está Ah, no La media ya está Ah, digo La media eran tres O tres y poquito La media pasa al revés Yo la me Yo la media Sí que la llegué a hacer Pero Si no pues Míranos Claro Claro Yo había un momento Aquí Que creo que Solo estábamos dos Mirando Y tal Entonces claro Ya Si estás mucho Rato emitiendo Y no tienes Tal Te baja la media El linda Se logra Y lo primero Y lo primero Y lo primero que vi Es que Cuando tú Te seguían Tú seguías Y tal Y no sé qué Dije Este chaval Me mola La política Que lleva Y a mí me enganchaste Así De fácil Y eso Y el Red Claro Por supuesto Sí A ver Claro Te encuentras De todo También Y habrá aquí Gente que ya También es de entender Que no es lo mismo Un pavo Que ya tenga No sé cuántos mil Seguidores Que tal Que ya Ese ya lo capa Todo Como quien dice Pero claro Eso ya son Es la elite Los que estamos Más de normalillo Pues tampoco Hay que ser Demasiado Selectivo Claro que no Este no Te saludo Con el sombrero Tranquilo Amigo Van defensivo No Me he quedado Con el nombre Este nombre Llevaba Pero tenía pinta De no tener Mucho nivel Con el traje A ver Que como van Defensivo No me sale El puntito azul No me sale Ni el nombre ¿Por qué? Pero ver Que nivel es No quiero Nada más No voy a Hacer el mal Que lo más Normal aquí Es que Hubiese secado La escopeta Y te A ver Como te llamas ¿SAP? ¿SAP? SAPM Me vale Blanquito No de buen rollo No de buen rollo No te preocupes Vuelecito Toma 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 Madre A ver Hay que tener Saludo con la mano Y me imagino Que ¿Dónde estás? Cercano No me sale Escorpión 17 Por el caballo Y por todo Claro Por el caballo Y por todo Me lo lía Ah pues lleva Lleva el árabe rojo Lleva No lleva De blanquito No lleva Ninguna silla Así Bueno Si lleva No 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 la puede Comprar Todavía Si No Eso Si Eso De Trajecitos Un par De gestos Y Las palmaditas Que para algo Los compré ¿No? Los Los De estos Venga Un saludito Este ¿El qué? Ese No Pero lo tiene Porque no tendrá Pasta Para Pillarse O no Ese Está bien De verdad Porque Ese Es De los Ese Con Anagoduches Por lo menos Aguanta Bastante Bueno Creo Que era No Coyotito Creo que era 60 O algo así No recuerdo Vale Si No Puedo Andrar A la de Estelería Si Joder Yo Peleando Por Juntar 20 30XD, te alza en el rojo superior a... ya vengo, ok. 30.000 mensajes limanados por el moderador. Es que esto, esto todavía me lo tengo que... Igual con lo de los botch. A ver, voy a comprar licor, que ahora me queda. A ver, voy a comprar licor, que ahora me queda. Lo que voy a hacer es... voy a salirme de la cuadrilla y así que el licor por lo menos vaya haciendo. No sé dónde me mandará. No, te saca fuera donde sea y ya está, ¿no? De aquí donde hay un teleport cerca. Valentine, tiene que ser. Me da un poco igual incluso eso. Que estas de coleccionables ha saco, ¿no? Si, tuve esta licor... licor suave, licor medio y licor fuerte. Y luego, una vez tienes el licor fuerte, ya están los sabores. Que si no se que de tarta de bayas, que si no se que de... de especias de no se cuantos. Eso ya te pide hierbas y melocotones y manzanas y historias así. Ya te pide plantas que recojas por ahí. Y luego, pues compras a lo mejor albaricoques en lata o no se cuantos, que eso ya lo compras. Lo compras o cuando vas cogiendo coleccionables en las casas te dan de todo también. Lo puedes farmear. Y hay recetas de una estrella, de dos y de tres. Y las de tres son las que más caras son al envío. Entonces te dan más pasta. Y ahora tú, aunque sea licor suave, también le puedes dar sabor, me imagino. Los ingredientes son fáciles, la mayoría son plantitas y el resto se compra. Porque yo los melocotones y todo eso, al final los pido por catálogo y ya está. Ahora todavía tengo. A ver, cuando voy cogiendo coleccionables, pues algunos farmeo también. La piña está bien y las judías también. Pero por ejemplo, yo aquí tengo melocotones en lata. Y tengo veintipico. Y eso no sube nada, pero eso me vale para el de esto. Para el licorista. Hay una receta que con melocotón en lata y no sé qué flor y no sé qué movida, pues te... No, grasa animal es para las explosivas. Para el licorista es plantas y frutas. Y botes de fruta también. ¡Ah, man! A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Y ya está. Y ya está. Bueno, yo creo que aquí con el vacil este de las pistolas ya voy a ver quién es. A ver si hay alguien por ahí que le pueda hostear. Y mañana más. A ver, hay gente viendo, es 5, coño. Eso es un logro. No me he imaginado que hubiese tanta gente. Bueno, a los que estéis y no seáis bot, muchas gracias por estar aquí. Y nada, eso, mañana más. Voy a ver quién puede estar por ahí. Ah, no tengo a nadie. A ver, sí, pero esta... Es una Lady Red tenía, pero no está con... La seguí porque jugaba Red de Ad. Y encima de que es en Giri Lady Red. XX Lady Red XX. O algo así. Es una Giri que... Es Giri y empezó con Red de Ad, pero luego... Lleva ya unos días que no... Sí, pues a lo mejor jugaba un poquito, pero... Hay otros juegos y tal y no sé qué. Y la seguí al principio de crearme el Twitch, pero... Y el otro es el Ibai. Que al Ibai no le hace falta que le haga yo mismo un host. Eso se la sopla, ¿sabes? Eso se la sopla. O sea que... ¿Dónde va el pavo este, cabrón, aquí? A mendigar, ¿eh? Seguro. Pues nada, che. Se corta. Voy a cortar, chicos. Y... Y eso, mañana... Sobre las... Después de comer, como siempre. Sobre las 3, tú estarás, ¿no? Por ahí. Pues nada. Nos vemos mañana, Pedro. Vale. Venga, chao.